¿Qué tal alumnos? ¿Cómo están? En este nuevo video de Inkscape vamos a ver una serie de herramientas nuevas como por ejemplo la goma de borrar, el texto adaptado a trayectos y también la función de gradiente o de degradado. Para empezar vamos a trabajar con una figura cualquiera, en este caso podemos elegir un polígono de una cierta cantidad de lados, a ver un hexágono podemos plantear con una forma particular, porque nosotros acá ya podemos trabajar, recuerden, con la redondez de las puntas entonces esto lo pueden personalizar, la cantidad de esquinas bueno, vamos a dejar entonces esta figura planteada de esta manera hasta ahora ahora, vamos a ver cómo funciona la herramienta vamos a modificar un poquito para que se parezca un hexágono nuevamente vamos a dejar redondez en cero, perfecto la herramienta de borrador la van a tener aquí tiene forma de goma de borrar literalmente y la pueden utilizar para varias cuestiones por ejemplo, esta primera función que tiene la goma de borrar siempre recuerden que cada herramienta tiene sus parámetros de ajuste en la barra superior este primer icono, si lo desplazan sobre un objeto determinado y trazan una línea el elemento se borra, muy sencillo, muy simple es lo mismo que seleccionarlo con la herramienta de selección y con la tecla suprimir borrarlo es muy sencillo y es equivalente ahora, si ustedes marcan esta otra figura la que dice recortar trayectos y formas se habilitan una serie de parámetros interesantes por ejemplo, el ancho nos va a definir el ancho que va a tener el trazado que nosotros vamos a usar para borrar acá donde dice temblor, fíjense la diferencia entre este recorrido que yo hago ahora y si yo dejo temblor en valor 0 la diferencia esto es más que nada por una cuestión artística o de diseño en el momento que ustedes lo quieran aplicar por ejemplo, si yo ahora trazo una línea sobre el objeto automáticamente ese sector se va a eliminar si yo colocara un valor más alto de temblor va a generar algunas líneas de relieve esto es una cuestión simplemente artística por si lo desean utilizar les voy a hacer una aclaración antes que nada con respecto al tema de la herramienta de borrador traten de utilizarla para casos muy específicos y muy puntuales no para eliminar sobrantes de un vector todo el tiempo ¿por qué? observen que con el editor de nodos nosotros vamos a ver algo acá cuando hagamos zoom toda esta cantidad de nodos que hay aquí no representan un buen trabajo ¿sí? porque realmente a mayor cantidad de nodos que ustedes tienen en un trabajo en algunos casos va a ser inevitable tener mucha cantidad de nodos pero en algunos trabajos que pueden ser muy sencillos cuando uno tiene muchos nodos un archivo que puede ocupar muy poco espacio termina ocupando demasiado espacio por tener muchos nodos que eso complejiza la arquitectura del vector por lo tanto si un trabajo es sencillo y simple tienen otras maneras de eliminar partes de un vector que las habíamos visto en el video anterior a través del menú de trayecto que tienen la parte de diferencia, intersección, exclusión de cómo intersectaban objetos y gracias a esa unión e intersección de los objetos podían eliminar una parte ¿sí? eso lo habíamos trabajado anteriormente lo mismo que también con la parte de recorte que tienen aquí ¿sí? que esto es todo del video anterior de Inkscape o sea la goma de borrar la pueden utilizar pero para casos muy muy específicos no todo el tiempo ahora respecto de las otras funciones que tiene la goma fíjense acá que hay un botón que se puede activar o desactivar que es separar elementos que se hayan cortado ¿sí? separar elementos cortados fíjense que si este botón no está activo ¿sí? después el resto de las herramientas que tienen acá arriba revísenlas ¿sí? porque son interesantes la masa está orientada a la dureza que va a tener en el momento del borrado ¿sí? va a estar más pesado el trazo cuando ustedes con el mouse dibujen el trazo a mayor masa va a estar más pesado el trazo y eso hace que sea mucho más preciso y más perfecto en el recorte va a generar más nodos lo cual es contraproducente pero le va a dar un poco más de precisión al recorte pero eso después pruébenlo también ustedes no lo voy a mostrar acá para que no se haga más largo el video por ejemplo si yo borro simplemente sin tener este botón activado esto que yo acabo de modificar sigue siendo un único objeto pero si yo voy al modo de borrar y activo este botón y hago un trazo de eliminación aquí voy a tener un objeto por un lado y otro por el otro los va a separar ¿sí? entonces este con el modo borrador ustedes van a poder trabajar de para es muy útil para poder separar y dividir un objeto en varias partes o también para poder eliminar un sobrante muy específico de algún vector es una herramienta bastante útil en algunos casos pero con un uso muy específico ¿sí? bueno vamos a avanzar a la otra herramienta que les decía al principio la función de gradiente o de degradado por ejemplo ustedes marcan un objeto y aquí tienen la opción este icono que dice crear editar degradados o gradientes ¿sí? bueno una vez que lo activan dibujan una línea ¿sí? cualquiera para empezar a generar el degradado sobre el objeto que ustedes prefieran y automáticamente van a tener en la barra superior esta serie de parámetros de todas formas tengan en cuenta que todo lo que es la parte de colores y de degradados o gradientes también las pueden acceder sobre el objeto al hacerle clic con el botón derecho ¿sí? e ir a la parte de relleno y borde ¿sí? siempre van a poder hacerlo también de esta manera ¿sí? más allá de disponer de la barra de personalización en la parte superior observen una cuestión interesante con la parte de gradiente ustedes acá van a poder tener un nodo otro que van a representar color inicial que es negro en este caso color final que es blanco los van a poder mover darle la orientación que ustedes quieran a cualquiera de los dos colores de origen pero también van a poder crear nuevos nodos por ejemplo si yo me posiciono justo acá en el centro y hago doble clic en la línea voy a crear un nuevo punto y a este punto yo le puedo dar desde la tabla de colores un nuevo tono por ejemplo un verde entonces voy a tener un triple gradiente de negro a verde y de verde a blanco ¿sí? estos también ustedes lo van a poder modificar y desde los extremos cambiar el eje de rotación ¿sí? obviamente van a poder agregar la cantidad de nodos y de gradientes paralelos que quieran ¿sí? acá iría de negro a un tono de amarillo medio verdoso después un verde puro al blanco ¿sí? y pueden regular la profundidad y el alcance de cada uno ahora hay varios modos de gradiente tienen fíjense que aquí yo lo voy a ir cambiando gradiente radial ¿sí? esto también ustedes lo pueden ir modificando y personalizando como quieran de la misma manera que el anterior gradiente en rejilla que también son distintos efectos que pueden lograr fíjense que el gradiente en rejilla pueden lograr este tipo de efectos que pueden ser muy interesantes ¿sí? vamos a volver aquí ¿sí? por ejemplo al crear un nuevo nodo pueden alterar y modificar la forma de la figura sin ningún tipo de problema ¿sí? siempre desde los nodos que tenga la figura lo pueden ir modificando y la característica que tiene el relleno de gradiente por rejilla es que aparte de esa deformación que ustedes le ponen dando se va a ir adaptando a la nueva forma que tenga la figura ese mismo gradiente ¿sí? entonces la parte de gradiente por rejilla también la van a poder trabajar desde esta opción van a poder vamos a dejar como estaba originalmente vamos a volver para atrás van a también el patrón ¿sí? un patrón de relleno ¿sí? acá ya no trabajan necesariamente con gradiente esto es un modo de relleno estándar que van a poder elegir cuál les interesa ¿sí? hay varios modelos ¿sí? pero no necesariamente aquí trabajan con gradiente ¿sí? ahora luego de la parte de efectos de degradado de gradiente van a tener también la parte de texto la parte de texto adaptada a trayecto la van a poder trabajar de la siguiente manera por ejemplo si nosotros escribimos un texto desde el icono universal que es la A representando texto y escribimos por ejemplo esto es un texto de ejemplo y nosotros queremos que este texto aparte de que le dejamos la tipografía en particular que nos interese el tamaño el tipo de letra la alineación el interlineado todo lo que tienen en los parámetros de texto aquí en la parte superior podemos dibujar una figura con Bessier por ejemplo vamos a colocar aquí y trazamos unas curvas con Bessier ¿sí? y ahora miren lo que nosotros podemos hacer queremos que el texto coincida con el trayecto que tiene esta línea para poder lograrlo es muy sencillo tenemos que tener seleccionados a los dos simultáneamente vamos a ir al menú texto y elegir poner en trayecto automáticamente el texto va a adoptar esa ruta y nosotros al poder moverlo al mover la línea de Bessier el texto la va a acompañar de igual manera si con el editor de nodos nosotros alteramos la forma que tiene la curva el texto se va a volver a adaptar lo mismo si creamos un nuevo nodo ¿sí? si creamos un nuevo nodo el texto también lo va a seguir es algo muy sencillo puede ser muy estético muy interesante para lograr en algún momento ¿sí? y lo pueden incluso enganchar un texto con el contorno de un objeto y en este caso puede ser el hexágono original podemos marcar a los dos podemos ir nuevamente a texto poner en trayecto y lo tenemos adaptado a la figura del hexágono ¿sí? obviamente esto también después lo van a poder mover de manera libre y personalizar ¿sí? sobre la forma que tenga el hexágono recuerden que con un clic activan la opción de mover y con el otro la opción de rotar sobre el objeto y lo pueden calibrar y acomodar de la manera en que ustedes prefieran ¿sí? espero que este nuevo video de Inkscape les haya resultado de utilidad y esténse atentos que en el próximo video ya vamos a ver cómo aplicar la técnica de calcado ¿sí? Inkscape